hey whatsapp chavales bienvenido a un nuevo video en mi canal obviamente suscríbete faltan 46 suscriptores para los 1000 bro falta poco para los 1000 pero vamos por los 100.000 bro vamos por los 100.000 yo se que si ustedes se suscriban llegamos obviamente no en la noche o la mañana pero este año promete este año llegamos por lo menos a 50.000 yo confío en mi porque entre más suscriptores vienen mejores cosas para el canal así que todos los días hay videos si te suscribes no solo va a venir videos de reacciones va a venir todo así que ahí te lo dejo ya vamos a los 1000 suscriptores yo digo que si vamos eh vamos con la música de Ayan Yuris juego de 2 juego de 2 sería juego de 3 pues lo de nuevo pero vamos allá no hay habla mucho la cochita No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bro, más indirecta no te puede dar, cabrón. Te lo dice en una música. No, no, bro. No sé qué te echaron, qué hechizo, pero... Es decir, no, es una música, bro, pero... ¿Cuál de los dos? Más todo lo que está pasando, yo saqué este tema. No, 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 yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada, pero ella dijo cuál de los dos. Ay, Dios, qué tentación, ¿cuál de los dos? Estoy en medio de una confusión, sexo y amor, juego de edad. Uno me inspira, así me agarra de espalda. El otro tiene mujer, pero yo soy la que manda. Al final del día me entretiene, el primero que se viene. Yo soy la caballota entre tantas. No sé a quién quiero escoger. Me gusta el que me toca, el que me arisa la mujer. No sé a quién quiero escoger. El otro a mí me ama y me compras ya. Ay, Dios, qué... Bro, yo no voy a opinar. La música habla por sí sola. Y ustedes saben, yo no voy a decir nada. Calladito, ¿eh? Tentación, ¿cuál de los dos? Estoy en medio de una confusión, sexo y amor, juego de edad. Ay, Dios, qué tentación. ¿Cuál de los dos? Estoy en medio de una confusión, sexo y amor, juego de edad. En este juego la conciencia y su reproche. El detallista vino y me compró otro coche. Dolce el broche y cuando el otro llamo. Lo material es material cuando quiero un orgasmo. Yo di mi opinión al inicio. Esto me parece que es una indirecta, directa, pero el bro no abre los ojos. Me echaron un hechizo, no sé. Entre el espado y la pared, así me siento. Por uno hay sentimiento, con el otro sexo intenso. Un tema extenso, no les tengo confianza. Entre el amor y el sexo no hay balanza. Ay, Dios, qué tentación. ¿Cuál de los dos? ¿Qué escuchaste la silla, no? Suscríbete para que me pague un bro una silla. Me caí ese daño. Ya lo he dicho. Sí, sí. Mira cómo es pues. Bro, pero eso fue una indirecta, directa. El que me diga que no es un pose igual. Bro, ¿cómo le haces eso a tu novia en un video? Pero tampoco así. Tampoco así, no. No, 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 no. No, bro. Mira, mira, esto. Humano. Humano. Dumb fat. Ay, Dios, qué tentación. ¿Cuál de los dos? Estoy en medio de una confusión. Sexo y amor. Juego de edad. LH. La cuchita. Bro, 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 bro. No sé. No, 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 no sé. Yo no voy a decir nada. Solo voy a decir que te suscribas. Saqué sus conclusiones. Ya yo saqué la mía que fue una indirecta y directa. Pero el bro no abre los ojos. Que es venado. Pero... Hay que me diga que no. No sé que la viendo. No sé en qué país vive. Pero el que sabe sabe. Suscríbete para más videos. No me digan que yo fomento. Porque ella lo está diciendo cual de los dos. Así que... Con todo lo que está pasando. Vas a sacar ese tema. Y yo no sé nada. Suscríbete para más videos. Y nos vemos en un próximo video. Brr. 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 ¡Gracias!